¡Helonga! Soy Envimad en el episodio número 9 de S.T.A.L.K.E.R.O.F. Chernobyl. Y ahora teníamos que ir a buscar al muy probable difunto Vasily Para conocer la ubicación del laboratorio X16 y ver como sigue este historia Acá hay un pantano, por suerte yo tengo mis mis artefactos que me permiten correr ¡Auuu! Moviste Y acá botiquín, acá botiquín porque es una posición muy estratégica Y no la quiero perder Y bueno, vamos a abusar del Quick Save de vuelta Porque hay 3 millones de zombies Ahora hay... 999.999 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Ahí está el cuerpo, a ver si puedo llegar. ¡Estoy en el suelo! ¡Tenemos que nos enfocar! ¡Estoy en el suelo! ¡¿Dónde está el bonger?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo dar mi camino! ¡No respuesta de Sakharov! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Zombios en todos lados! ¡No estoy en el suelo! Pero bueno, ahi tenemos la ubicación en el mapa, nos subimos este tubo que es muy seguro y esta lleno de snorks pero no voy a pelear con ellos, vamos a correr porque tengo mis artefactos y tengo estamina ilimitada, asi que vamos a aprovecharla. Ahora vamos a hacer el pique cósmico hasta enterar el laboratorio, vamos a pasar de todo ahi, los zombies disparan lento, bueno capaz que guardamos en el medio, pero ahi, rapidito, rapidito, buscando lentear el laboratorio, aca, lentear, besa, despacito, sin pisa, pero sin calma ahi, besa, y aca va a estar hasta las bolas, aca va a estar hasta las bolas, mira, uno, dos, tres, juntitos, aca esta lentear, para abajo, no me interesa nada mas, listo, ya estamos. Adentro el laboratorio, yo... ... ¡Bueno! Cuando empiezas por un fuerte silencio, el tiempo empieza a enseñar. A medida que el tiempo se salga, el prototipo te va a parar. Así que tenedla cuidado y recuerda sobre el tiempo. Y el prototipo que logramos crear, va a evitar que haga eso, pero por el rato no me va a proteger para siempre. Bueno... Empiezo a dudar que pueda matar de un tío a estos zombies, porque nunca maté a ninguno de un tío. Pero bueno, los puedo matar con un cuchillo. Y necesito matarlos porque no me voy a hacer delvivo con las balas. Vamos a seguir. Acá en la escalera de emergencia. ¡Au! ¡Loco! ¡En una emergencia! ¡Me rompo todo! Ok. Bueno. A ver... Se ve feo. No les voy a mentir. Cuéntalo. El ronqueo del Snork. Que es lo más feo del juego. Que lo más feo del juego. Igual... Se fue por acá, ¿no? Ahí está. Peo, la san puta. Hijo de puta ¿Ven lo que digo? Se escucha un snork Y se escucha en todos lados No sabe dónde está realmente Así que vamos a englobarlo por completo Por molesto Ahí me agarró una metellita Le saqué las balas y las atigué Porque es todo lo que quiero Las balas Ahí está mejor A ver cómo sigue esto Bueno, emboscada zombie Parece que hay unos tipos de CV-A2 Hicieron una muy buena emboscada Pero bueno Nada que una buena explosión no solucione Y la bujería del guardado automático Termina de solucionar Ahí está A esta altura ya moví más de 20 veces Ustedes no lo ven Más de 20 veces Como 50 Lo mismo antes Sacamos las balas Mirá, la alarma que tengo Está en muy mal estado Pero aguanta Todavía aguanta un poquito más O va a tener que aguantar Porque decidió Bien Vamos medio roto No pasa nada Macho Había un par de balas Pero Dirijan su atención A las extremidades Que hay tiradas en el piso Los cadáveres Que hay por todos lados Cajita vacía Loco Dame algo Buah Y bueno Fue lindo el juego hasta ahora A ver si Me gustaba más el laboratorio anterior Me sentía más acompañado Con el fantasma Que me tiraba cosas Todo el tiempo Enork Enork Bueno Supongo Que eso Llamó a esa tensión Enork Enork Miren Cada vez que un snork Salte Y no me pegue Pueden pedir un deseo Ahí está Deseo pasar este juego Sin moírme A la mierda Para uno Y había uno Y había uno más Bueno Yo maté uno solo, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces Bueno Acá está la parte 60 de la voz de Toyo Y van a empezar Y van a empezar las emisiones Acá Así que guarda Guarda, guarda Acá Sí, guardá cada rato Si ven que se queda sin tiempo Retoceden Y listo Retoceden hasta acá La visión amarilla No les hace nada Pero sigue En esta zona Arranca el tiempo Ahí Lo pueden ver en pantalla Y esta parte Se me va a buggear Van a ver Les voy a mostrar esto En cámara lenta Para que pongan La pescilla del hubo Ven Yo guardo ahí Cuando me acerco A esta esquina Guardo y cargo Ahí me acerco A este tipo Y cargo Y aparezco misteriosamente Un piso arriba No sé por qué Más de verdad La explicación es un bug Es así Supongo que están pasando Muchas cosas a la vez Y el juego Me cargó arriba Así que bueno Volvemos a La velocidad normal Así que también tengo poderes De teletransportación Pero bueno Si no conocías el mapa Súper confuso Porque Tenía que mover Esa palanca Que estaba abajo Y misteriosamente Aparecía arriba Si yo no sabía Que había una palanca Abajo Chau Vamos a esta palanca Vayan con Relativo cuidado Uh Te metí en la duda Vayan con cuidado Y tienen tornillo Como siempre Ahí cayó Lo que creo que es el último Última palanca Y ¿Qué es eso? Es como Un cebrito Bueno ¿Se acuerdan lo que pasó En el último En la voya de torio? Bueno Va a pasar lo mismo Si esto es tan importante ¿Por qué no te explicaste ¿Por qué te vas a ir Y por dónde ¿Dónde Where did you get This photo From If you only knew Where I've just been And what I saw One day You'll finish badly Strayla Hold on Son You're going To make it Where will you go Now To The north Well Ahí está Bueno Ya es medio Obvio Lo que Le pasó A Straylock Igual no lo voy a Spoiler Porque En el final Te lo dicen Pero Si O sea No No se sabe A detalle Que Digamos Precisamente Que le pasó Pero sabemos Dónde estuvo Dónde terminó Cómo terminó Y bueno Ya Es un poco Obvio Ahora Se viene Un detalle Que Si se lo pierden Se pierde En el segundo final Del juego Así que Cuidado acá Ahí hay un monstruo Que estaba en el laboratorio Anterior Que lo escuchamos No llegamos a verlo Y no les voy a poder Mostrar el ataque Porque me mato A un golpe Así que en cuanto pueda Salto Y lo cago Cuchillazo Y al lado Del monstruo ese Está el cadáver De Ghost Podemos irnos De acá Sin Revisar el cadáver Y perdemos Totalmente El segundo final Así que Cuidado Si quieren El segundo final Tienen que Revisar el cadáver De Ghost 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 este teje hasta el final, seguramente. Y le saqué un documento y con eso ya estamos en camino al segundo final. Que es medio como Side Quest, está medio escondido, o sea, hay que buscarlo al segundo final. Así que bueno, ya estamos terminando el video. Salimos de la huella de tocho y terminamos. Terminamos por acá. En la descripción del video, el pateón, que ya hay alguien donando y me está ayudando muchísimo, el grupo de Steam, el canal de Twitch, el Facebook y el Twitter. Y abajo en la descripción de amigos donde está Zap, la cantina de Charmún, el canal del Delgas, Neoleda y Connie. Nos vemos en el episodio que sigue. Chau.